Con muchas ganas, muy contenta de poder estar en este pedazo de feria. Ya tenía ganas de venir y nada, y deseando de montarme en el escenario y darlo todo. ¿Conocías Puente Genil? Sí, la verdad que he venido por aquí bastante. Yo soy de aquí muy cerquita, soy de Esis, entonces Puente Genil es un pueblo al cual conozco. Muy bien. Y bueno, nos vienes a presentar tu último disco, un disco que sacaste en el año 2015, tras cambiar de discográfica, que lo sabemos, Te Cómo Tu Cara, y un disco en donde han colaborado tus dos hijas en una canción y también Los Chichos, ¿verdad? Sí, 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 es un disco que llevaba bastante tiempo queriendo hacer algo con mis dos niñas, y mira, en este disco ha surgido, el tema se llama Déjame Volar, y la verdad que ha tenido una aceptación buenísima, ha sido súper olé del año en Radio Lé, y a la gente, pues ahora lo vais a ver en el directo, la gente se vuelve loca con el tema. Y bueno, también hay una colaboración con Los Chichos, y el tema principal, que es el que está dedicado, por el que lleva título del disco, el que está dedicado a mi niño Mohamed, Te Cómo Tu Cara. ¿Tú cómo te llamas? Samuel. Samuel. ¿Y cuántos años tienes? Cuatro. ¿Tú sabes que yo tengo un niño que tiene los pelitos como tú, y que se llama Mohamed, y que va a cumplir cuatro años? ¿A ti te gusta Spiderman? ¿A mi niño le encanta? ¿Y a ti te gusta la húngara? ¿Te gusta la húngara? Sí. ¿Y por qué tienes carita de enfadado? ¿No te querías subir? ¿Me perdona por haberte subido? ¿Me das un beso? ¿Te puedo acoger en brazos un momentito nomás? ¿Ni una miñita? Bueno, boyatas, quiero pedir un fuerte aplauso. Pasamos, por favor. Corre con tu mami. Ale. Ale, tú guapa. ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Paseando por Chiclana me encontré a mi niño Sus ojillos me miraron, me los llevé conmigo Tienes su color moreno, más guapo que nadie Suerte tuve ese día que me lo dejó sumar Sé como tu cara, sé como tu cara Tendrújame lo más bonito al principio de mi casa Sé como tu cara, sé como tu cara Tendrújame lo más bonito al principio de mi casa ¡Arriba, palma! ¿Qué te puedo decir, mamá, mirándome a la cara? Cugidito de mi mano, sus primeros pasos daba Tendrújame lo más bonito al principio de mi casa Y tú me lo rocé ni el aire, ay cuánto lo quiero ¡Dale! Si mi niño pica en la luna, yo la coscia en el cielo Que como tu cara, que como tu cara Mi mamelo, mi amor, mi dormís y bella en mi casa Que como tu cara, que como tu cara Mi mamelo, mi amor, mi dormís y bella en mi casa Escúchame, que como tu cara, que como tu cara Fuerte No me quiero, que como tu cara Mi mamelo, mi dormís y bella en mi casa Mi mamelo, mi dormís y bella en mi casa Que como tu cara, que como tu cara Mi mamelo, mi dormís y bella en mi casa Ay, duérmete, mojame, mío Ay, mojame de mis entrañas Ay, que tú eres lo más bonito, lo más bonito que hay en España Ay, duérmete, mojame, mío Ay, mojame de mis entrañas Ay, que tú eres lo más bonito, lo más bonito que hay en España Y yo, que tú eres lo más bonito que hay en España Y yo, que como tu cara Y yo, que tú eres lo más bonito que hay en España Y yo, que tú eres lo más bonito que hay en España Y yo, que tú eres lo más bonito que hay en España Y yo, que tú eres lo más bonito que hay en España Y yo, que tú eres lo más bonito que hay en España Yo, que tú eres lo más bonito que hay en España